Responsabilízate de tu vida ¿Te has dado cuenta de que muchas veces nos abandonamos a nosotros mismos, pero sin embargo exigimos a los demás que nos presten atención, que nos solucionen la vida, que se hagan cargo de nosotros? Sé consciente de que sólo tú eres responsable de ti, de tu estado mental, emocional y espiritual. No exijas fuera algo que tú mismo no te estás dando desde dentro. Si te sientes vacío, no son los demás, eres tú. Eres tu responsabilidad. Aprende a amarte de forma incondicional, a escucharte y a saber detectar aquello que necesitas para poder dártelo. No les des a los demás un poder que te pertenece a ti. Ni siquiera a un psicólogo, un coach, un terapeuta o un libro pueden servir de nada si tu actitud no es la correcta y realizas tu parte de trabajo personal. Puesto que todo ello es meramente una guía que puede mostrarte otras perspectivas o caminos. Pero la realidad es que tú eres la persona que has de recorrer ese camino y responsabilizarte de tu vida. Eres la única persona que puede mejorar o cambiar tu vida. Nadie hará por ti lo que tú no estés dispuesto a hacer por ti mismo. Es momento de dejar de echar las culpas fuera de ti y de empezar a mirar hacia adentro. ¿Qué estás haciendo por ti? Salir del rol de víctima es el mejor regalo que puedes hacerte. Para poder aprender a interpretar la vida de otra manera y ser consciente de que todo ha sido hasta el momento como tenía que ser para tu evolución y aprendizaje. Si no te gusta la vida que tienes ahora o la vida que has tenido en el pasado, comienza desde ya a tomar decisiones diferentes. Trabaja en ti. Aprende de crecimiento personal. Aprende a gestionar tus emociones. A pensar de otra manera. Conecta con tu ser y con el ámbito espiritual, tremendamente olvidado y necesario. Y descubre que hay una nueva forma de vivir desde la paz, la calma, el bienestar y el fluir. Ama lo que es en cada momento. Lo que es, es lo que tenía que ser. No puede ser de otra manera. Toda tu vida y todo aquello que no te gusta cambiará en cuando empieces a responsabilizarte de ti. A mirar hacia adentro y a cambiar desde ahí. A conectar con tu luz y a expandirla afuera. Un buen momento para comenzar a hacer todo esto es ahora. Gracias, 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 gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias.